Dedicábamos a George Bush Y ahora Como la historia se repite siempre La historia Te repitea Estos pinches perros poleros Los de dólares ¡Eh! 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 Y hoy las doyas cada madre Dejenme pongan su negro Escuchen los que estoy adorando En lo que llames pico negro En lo que llames pico negro No metamos más como dice Buscamos la moneda Y en lo que nos trae En lo que llames pico negro ¡Eh! 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 ¡�á! X ¡Gracias! 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 ¡Gracias!